¡Buenos días! 8 y media, en un ratito nos traen el desayuno porque lo hicimos a partir de las 9 así que genial, mirad 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 qué bonito os mentiría si os digo que de verdad me huele a mar a playa, la verdad es que la playa la tenemos Cristiana está moviendo cerales la playa la tenemos justo detrás de este murito está la playa estoy encantadísima lo que pasa es que ahora hace un poco de mesco cógelo si quieres mirad, todo lleno de juguetes al final nadie ha dormido ahí Cristian dormió con nosotros pero a ver es normal pero es genial jugar tener una persona aquí levantarte ahí y con todo a mí yo soy de tenerlo todo abierto todo es que he decidido no decirme nuestra botella de agua que si no tendría sed eso no se hace y bueno pues en un rato me esperan el desayuno y esto que es un sofá así que genial ay chicos después os digo que he dormido fatal si a que os habré dormido como muchísimo yo creo que he dormido de 4 a 3 dormido muy mal y no porque no estuviera a gusto sino pues todo el estrés de ayer de correr para acá para allá el tema coche madre mía madre mía madre mía pero bueno vamos a desconectar un poquito que con lo que me ha costado decidir si salir no salir pero era necesario esta pequeña aventurita vamos a estar lo que es el fin de o sea tampoco es que vayamos a estar aquí a una semana no vamos a estar un par de días y bueno por el momento muy guay me gustan las medidas que tienen de seguridad y más las que pongo yo obviamente mirad tenemos ahí todos los calzados ¿os veis? porque cuando entramos he hecho todo esto en el calzado y en la ropa ¿vale? es de Mercadona y es 70% alcohol y huele muy bien y se puede echar pues en todo tipo de cosas que también lo utilizo para echarlo en la compra en fin más luego nuestro querido desinfectante de manos que nos acompaña a todos los lados así que genial y luego aparte llego en el coche llego en bols no hace nada no hace falta no hace falta no hace falta no sé si están prendiendo el robo de allí más las toallitas desinfectante que tengo tanto en el coche como en el coche como por todos lados así que bueno yo creo que si ponemos ay que me estoy enfocando bien si ponemos todo de nuestra parte medios ayer estuvimos dando un pasito después de cenar por este pasito que tenemos aquí enfrente del hotel y la verdad que muy bien porque no nos encontramos con nadie con un par de ciclistas pero así andando no nos encontramos con nadie y aquí en el hotel tampoco y como el desayuno pero suena la habitación si quieres comida todo suena la habitación todo suena la habitación todo lo que no sé el tema piscina siéntate aquí abajo ¿vale? así que yo creo que la verdad estamos súper bien y bueno a ver qué tal lo pasamos madre mía tengo buenas gafas de verdad o sea necesito unas gafas nuevas este mío me las tiene destrozadas las tengo torcidas sucias voy a ver si Goss levanta y nos vestimos nos arreglamos desayunamos nos vamos a asignar aquí vamos a asignar ahí fuera ya veremos porque yo no me esperaba que esta habitación fuera tan grande o sea yo pensaba que era rollo la habitación y que también estaba pues la camita de Cristian iba a estar en la misma habitación y tal pero no no es enorme y tengo que decir que la chiquita que nos atiende de noche es súper maja muy maja todo muy ok estoy muy estoy contenta sobre todo ver esta mañana a Cristian que se levanta con una emoción chicas en plan que no estamos en casa ha estado viendo los barquitos que venían de pescar es que esto es un pueblecito tiene pinta que es un pueblecito pesquero que está a 10 minutos de Lisboa pero la más de tranquilito así que todo bueno ya nos han traído el desayuno en esta bolsita de papel y aquí tenemos pues todo lo necesario para tres personas lo vamos a llevar allí a la mesa ¿no? a esa mesa que puede ser vamos a llevarlo para acá a ver tenemos panes tenemos bollitos más panes que están calentitos hola mira tenemos embutidos también el queso y jamón de ellos está muy guay dos tapas mira muy rico luego aquí hay no sé lo que es esto es no esto es zumo esto está caliente esto es zumo esto está caliente esto es café yogur esto es mío eso es para ti no ha traído azúcar tienes ahí un montón de azúcares aquí los cubiertos madre no ha traído azúcar hola toma azúcar toma 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 azúcar kiwis esto me lo voy a comer yo kiwis ¿te gusta? sí ¿te lo comemos? este es para mío para nosotros y aquí tenemos pues mermeladas hace esto ¿qué es? ¿esto es café? no mon café crema ¿cómo diría José? mermeladas mermeladas varias que ya nos habían dejado ahí pero bueno nos han traído más de fresa mantequilla pues yo creo que está guay ¿no? sí pues está apañado está muy apañadito y de cereza pues muy bien pues mirad todo lo que tenemos para desayunar yo me voy a hacer un bocadillito panes panes raros que tú ya lo estás mirando pero son panes ricos ricos porque son de cereales este es el bueno este es el bueno no ayayayayay déjame el cuchillo hijo Cristian tranquilo ¿tú quieres un yogur? yo me voy a comer uno ¿tú quieres otro? espera vamos a hacer una cosa ¿lo pongo fuera? es que hace fresquito vale hace fresquito bueno vamos a desayunar sumito Cristian para ti ¿quieres otro? porque papá no oye se ve el agujerito ¿lo has visto? sí espera pero siéntate siéntate ¿tú vas a querer que te unes un tequilla? no cógelo bueno el outfit un baguerito con la camista de Zeppelin y y llevo el bikini y debajo por si acaso porque vamos a hacer turismo y ¿qué haces? que tonto eres a ver tu outfit Cristian que llevas puesto la camista de rey león y ¿qué es eso? un baño un bañador ya nos hemos echado protección sola está muy contento ya hemos protegido ¿te gustan las chanclas de dominguero? de guiri dominguero de papá sí ¿a qué molan? chanclas dominguero de guiri dominguero chanclas dominguero mis gafas de sol podrás dejar mi móvil importante se me ha roto la uña fácil vale podrás guardar la llave porque ya para la va a perder trípode móvil y mirad lo que compré son fundas para el móvil para poderlas meter en el agua por si nos metemos en el mar no lo creo pero voy a hacer el intento meter el móvil y hacer fotos yo no voy a meter mi móvil ya lo he probado mira mételo en el agua así lo he probado chicas y no pasa nada encima que compro dos uno para ti y otro para ti muchas gracias mi vida bastante con que me hayas regalado con que me hayas traído de vacaciones con eso vamos ya ponle las zapatos a tu hijo que lleva detrás de ti un rato llevándotelas ya yo voy a llevar la protección solar importante porque es súper blanchito entonces cada media hora así le tengo que echar y luego voy a llevar la mía que me amo esta protección solar es lo más es esta marca la de tropic hawai hawaiian tropic no sé chicas este vale así que es es lo más me lo echo en las piernas y en los brazos y en la cara me gusta echarme más protección todavía ahí cuidas la cara y colonia siempre me lo preguntáis la de victoria secret y me echo en la ropa en la piel nunca si te va a dar el suelo y nada pues mira mi desodorante utilizo este que me va muy bien porque no me irritan las axilas soy axilas sensibles y se me irritan entonces bueno esto es la capa de Christian que se ha traído porque digo importante así que nada vamos a empezar el día chicas vamos a empezar bueno el primer baño de verano oh chicas como huele a mar tiene que estar bien fresquita ya está ahora que estamos en una playita que no hay mucha gente está muy bien venga vamos a grabar reacción está helada está heladísima yo no sé como la gente se puede bañar bueno ahora mismo hay una nube tapando pero os aseguro que hasta hace 3 minutos estamos hemos moja los pies vale hasta hace 3 minutos teníamos un calor teníamos un calor teníamos un calor así que nada venga 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 Chris venga vamos al agua ven la croqueta La verdad es que el agua está limpita Lo que pasa es que hay un montón de alguitas Pero por el resto está súper limpita O sea, ves lo que hay por debajo Ay, ay, José Ya es por la noche y nos vamos a ir ya a dar un paseíto Hoy nos hemos puesto acorde con el tiempo Mira, Cristian Chaquetita, pantalocito larguito Más o menos, un poco bermuda Pero bueno, está larguito así que guay Y nos vamos a cenar ¿Dónde hemos dicho que vamos a cenar? ¿Eh? Sí Marítima Marítima ¿Está guay? Sí, está guay No, si es de pescado no sé cómo da guay Ahora llega con la buena vacaciones Sí, mamá Ahí el bebé Ahora está obsesionado con los bebés ¿Todos son bebés? Bebé, sí Ay, tengo que desechar a aquella Vamos a quedar en la oscura Mira, a su papá y mamá Miramos ahí ya Por cierto Os tengo que contar Qué día de player hoy Me he puesto morenita, eh, oye Se me ha quedado la marca del reloj Del watch Pero resolviendo los ajustes del reloj Porque lo hablas Ah, claro ¿Quieres la tarjeta, no? Sí Estamos a cenar Eso es papá Eso es papá Dice Cristian Que esto es papá Pero porque nosotros siempre Casi siempre Porque ya hemos llevado el carro ¿Ya hemos llevado la tarjeta, verdad? Sí No lo sé Si la llevas Creo que sí Mírame el bolsillo pequeño No vas a hacerme esa broma Te hacen otro duplicado en un momento No pasa nada Ya, ya Cuando vengas después de la agonía Y no hay ni eso en reflexión Ahora te lo hacen Ahora te lo hacen Sí Vamos, Cris Tu papá es una agonía Me ponen muy nerviosos Somos totalmente diferentes Yo soy Lamar, tranquila Y él enseguida se pone histérico Y pierde el control de todo Yo no Perdona, tú se déme Se me ha restaurado Me han puesto a hacer los pasos Así que Pero hoy todos los días En la playa hemos estado Porque luego para el altar También hemos bajado la playa Pero esta vez Está la que tenemos aquí enfrente Y por cierto No me he secado el pelo Voy a llevar el pelo Hay secador Pero Voy a llevar el pelo Al natural Chicas Que por cierto Del sol se me está aclarando Y a Cristian también Bueno, outfit Bueno, no se ve el outfit Bueno, con el drama Que tiene con los pantalones Mira Me lo cuento Pero madre mía Mis dramas Me he secado Casi me está un poco la puerta Por ir hablando con vosotros Casi me está un poco la puerta Porque iba hablando Ya estamos Este restaurante Se llama Amaritima Y bueno Tiene muy buena puntuación en Google Así que nos hemos atrevido A probar Vale Mirad como tiene la carta Con el metraquilato Para limpiarlo Y así no Cada vez que lo tocas Se limpia Y no hay problema Oye, si está ahí Quítate la majarilla Corazón Tienes que sentarte Vale Tienes que sentar No puedes pisar el asiento Tienes que sentarte Tienes que sentarte Y la verdad Que tiene un montón De barcitos Cuadros Y por final Me recuerdan un poco Así como rollo de rares Vale Sardina Está muy guante La verdad Está bonito Sardina frita ¿Sí? Sardina Sardina frita Y Karim Y Karim Y eso es Esos calamones Pues eso No quieres sardinas No me gustan Sardinas Es el único pescado Que no me gustan Sardinas Solamente tienen sardinas Yo quería Es rollo Sardina Vale No son Ya hemos decidido Que vamos a cenar Yo pescado Es que había más Por el otro lado ¿Pues el saúl? Ya está Ya lo tengo Se ha visto la foto Hasta la foto Que salen malas Está rico Cristian me ha dicho Que quiere una peli Y que quiere No Ya lo tienes ¿Qué te has pedido? Es jalope de cerdo Con sal y aguas Con sal y aguas Seguro Bueno Ahora os enseñaré Los platitos La verdad es que estamos Súper tranquilos Si quieres Mira Cacho De coca cola En madrid No son así O sea Hola Pero nunca nos la ponen O sea A mí nunca me la he puesto Poco Seca de agua Huele muy bien Te vas a poner Como los tipos Mirar cacho de pesca Que me voy a comer Huele súper bien ¿Qué te has pedido? 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 ¿Qué te has pedido?